La abuela los llama, ¿dónde están mis patos? La abuela los llama, ¿dónde están mis patos? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el gris? ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el gris? ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué demoran tanto? Los dos vienen corriendo, son arrojados y apenados Los dos vienen corriendo, son arrojados y apenados Hola mi blanco, hola mi gris Hola mi blanco, hola mi gris Mis dos patos queridos, mis dos patos queridos ¿Dónde está el gris? Gracias por ver el video.